En el mito de Manco Capac y Mama Oquio, se narra el origen de la civilización incaica según la mitología peruana. Cuenta la historia de cómo el dios Sol, Inti, envió a Manco Capac y a su esposa Mama Oquio a la tierra para fundar la gran ciudad de Cusco y establecer el imperio Inca. El relato comienza con Manco Capac emergiendo del lago Titicaca con una vara dorada, ordenada por el dios Inti para encontrar un lugar adecuado para fundar una nueva civilización. Tras una travesía llena de pruebas, llegaron al valle de Cusco, donde clavaron la vara dorada en el suelo y vieron cómo se hundía con facilidad, indicando que era el lugar elegido por los dioses. Manco Capac y Mama Oquio enseñaron a los habitantes del valle las artes de la agricultura, la arquitectura y la organización social, estableciendo así las bases de la cultura incaica. Se les atribuye la construcción de los primeros templos y la organización de la sociedad en clanes familiares. El mito de Manco Capac y Mama Oquio simboliza el